Sinceramente tengo que decir que no sé ni por dónde empezar. He visto el vídeo como un par de veces y hay tal cacao, hay tal desorden, hay tal mezcolanza de hechos con relato, con imaginario, colectivo, con ideas preconcebidas, con prejuicios, que prácticamente uno no puede poner orden a la contestación. Que por otro lado espero que sea lo más pulcra posible, que mi léxico me permita, porque teniendo en cuenta que tengo enfrente a una persona que da lecciones de educación, de comportamiento durante todo su vídeo y en muchos otros, bueno, pues espero estar a la altura, evidentemente, en este audio. No me gustaría entrar en el barro de la descalificación porque además cuando uno tiene buenos argumentos realmente no lo necesita. Entonces me parece curioso que aquel que va dando lecciones de buen comportamiento, de buena redacción, de buen lenguaje, de amplio verbo, pues resulta que haga tonos burlescos con la voz, caricaturizando a lo que viene siendo el aficionado madridista, que en este caso, en el vídeo de Mestre Seitan, no es un aficionado, no es una persona, es simplemente una caricatura. Es un muñeco. Es un hombre de paja, en mi opinión, y después de haberle escuchado en varias intervenciones, es un enemigo dibujado que él ha creado en su mente, que tiene una forma muy específica, como ya comenté en el directo, de niño rata, analfabeto, tiktokero, como él mismo menciona, y que prácticamente no tiene ni puñetera idea de absolutamente nada. Es un poco el dibujo, el retrato robot que hace Mestre Seitan del madridista promerio. Como digo, analfabeto, iletrado, poco o nada leído, y lindezas de características similares. Vamos a tratar de aguantar, lógicamente, la temperatura corporal, porque es evidente que ante semejante tamaño abanico de insultos, descalificaciones, despropósitos, burlas, pues hombre, uno no es de hierro, cierto es. Pero para empezar creo que hay que distinguirse. Distinguirse precisamente para marcar unas líneas delimitorias. Unas líneas que, de alguna manera, intenta uno que no se crucen, teniendo en cuenta que, ante la provocación del que tienes enfrente, intentar mantenerte en tus principios, en este caso madridistas. Pero más allá de mi madridismo, me gustaría dejar claro en este vídeo que, tal y como vengo diciendo desde el principio, lo primero de todo hay que defender la presunción de inocencia de alguien que está investigado, número uno, eso que jamás se olvide, y número dos, que efectivamente la instrucción del juez Aguirre puede ser tumbada, perfectamente, y si aceptamos la acción de la justicia y el Barcelona sale absuelto, pues habrá que tomárselo como una sentencia absolutoria en la que poco o nada habrá que decir más. Lo que ocurre es que eso no ha llegado todavía. Estamos en plena fase de instrucción, repito. Entonces, no hay razón para anticipar nada, pero sí por lo menos para hablar, debatir, pero siempre desde el máximo respeto o el máximo posible, tal y como estuvimos hablando ayer con Guijarro. Guijarro, no hay que volverse locos tampoco, a pesar de que algunos, como veis, pues estén llevados absolutamente por el odio, por la inquina hacia el madridismo. Puedo llegar a entender que te puedas frustrar, que te puedas calentar contra un grupo concreto de aficionados del Real Madrid, puesto que como en toda familia hay de todo, pero, hombre, dibujarnos a todos de la misma manera creo que es ciertamente injusto. Entonces, además de esto, creo que ya he comentado en varias ocasiones que yo soy de los que piensan que una cosa es Negreira, una cosa es que estas temporadas queden señaladas, manchadas, y en mi opinión, objeto de revisión histórica, y otra muy diferente es que el FC Barcelona no jugará realmente bien. Creo que eso es algo reconocido por cualquier madridista sensato. Es decir, que el propio Mourinho, después del 5-0, te diga el Barcelona es un producto terminado, creo que habla muy bien de lo que efectivamente se pensaba por aquella época. Y efectivamente, como he dicho, uno de los grandes méritos de Mourinho, y él mismo lo ha vendido así, es haber puesto un poco más de freno a un FC Barcelona que realmente parecía imparable. O sea, tú no puedes hablar de decisiones polémicas en un 2-6 o en un 5-0. Eso es evidente. Pero no es solo al Madrid, sino a muchos otros equipos. O sea, para mí, esa parte de la historia del Barça, en esa generación de jugadores, honestamente, es admirable. Admirable lo que es dentro del terreno de juego. Lo que se ve dentro del terreno de juego. ¿Vale? Pero ahora estamos en otra cosa. Ahora estamos fuera del terreno de juego. Y ahí es donde empieza un poco la argumentación. El vídeo de Mr. Seitan comienza con la reproducción de las declaraciones de Emilio Cortés, el catedrático de Derecho Penal al que acuden cuando están en apuros. Catedrático de Derecho Penal y abogado que ejerce como tal con despacho propio desde... colegiado desde el año 94, si no recuerdo mal, cuando el juez Aguirre saca algo. Porque cada vez que el juez Aguirre saca algo, pues algunos barcelonistas tiemblan. ¿Vale? Y ya digo, no estoy dando automáticamente la razón al juez Aguirre. No, no, no. Él da su opinión. Está instruyendo. ¿Vale? Es un juez instructor. Y da su opinión. Y con un mínimo conocimiento que tengo, porque yo, por circunstancias profesionales y personales, también he instruido atestados que han acabado, lógicamente, en un juzgado, os puedo decir que en ese atestado hay que dar una conclusión que emana precisamente del instructor. El instructor tiene la potestad y es más, es deseable que emita un juicio o una opinión que luego el juez que dictará sentencia va a tener en cuenta. ¿Vale? Entonces, que el juez Aguirre haga determinadas afirmaciones tiene todo el sentido dentro del contexto de una instrucción de un atestado. ¿Vale? O de una investigación o como queráis llamarlo. Entonces, que no se alarmen, el juez Aguirre está haciendo lo que tiene que hacer. Bueno, pues este señor Emilio Cortés, al que le dedica pues prácticamente el 25% del vídeo, puesto que es una intervención de Emilio Cortés en la COPE, resulta que, bueno, pues a este Emilio Cortés le parece pues todo una locura y claro, ellos te lo traen al estilo de Emilio Cortés destroza al juez Aguirre. Emilio Cortés destroza a la caverna, destroza, destroza, destroza. A ver, si tú destrozas algo es porque hay una razón a ciencia cierta de que efectivamente alguien se equivocó en un argumento y llegó otro y le destrozó en el sentido de que le demostró que estaba equivocado. Aquí, que tanto pedís presunción de inocencia, no se ha demostrado nada, hasta donde yo sé. Es la opinión de uno contra la de otro. Que dentro del mundo de los juristas no estén de acuerdo es algo de todos los días. O sea, no es algo excepcional que haya alguien del mismo ámbito jurista que lógicamente se muestre en contra o contrario o de una opinión diferente al juez instructor. Pero hay un problema y es que Mr. Seitan y otros tantos te están poniendo a un catedrático efectivamente de derecho penal abogado en ejercicio o en despacho propio a la misma altura que un juez instructor en ejercicio. Hasta donde yo sé el señor Cortés no es juez en ejercicio, no ejerce y no ha pasado una oposición de juez muy dura que el juez Aguirre sí ha tenido que pasar. Es decir, para traerlo a términos entendibles para todos, es como si me comparas a mi profesor del baloncesto del instituto con Michael Jordan. ¿Vale? Y te encuentras a mi profesor de baloncesto del instituto contradiciendo o de alguna manera desaprobando la manera en que Michael Jordan saltaba al arco. Claro, para mí es de risa. O sea, ¿cuántos anillos de la NBA tiene mi profesor de baloncesto? Ninguno. Pues ya está. Con eso se contesta solo. O sea, tú me puedes traer a 50.000 abogados penalistas que ninguno es juez. ¿Vale? A no ser que hayan ejercido y luego se hayan metido a juez o lo que sea. Pero, hasta donde yo sé, Emilio Cortés no es juez en ejercicio. Con lo cual, su opinión vale igual que la mía. Exactamente igual. Porque los dos estamos implicados en el proceso de la misma manera, de ninguna. O sea, el juez o el catedrático en este caso, Emilio Cortés, tiene su opinión como la tienen 50.000 juristas o 50.000 abogados. ¿Han cogido a este? Pues porque le he estado por ahí. Pero seguro que hay otros que dicen, no, pues es que yo sí lo veo. Quiero decir, el desacuerdo es normal y natural. O sea, pero no destroza nada. Si todavía me dijeras, no, es que hay una sentencia y al final el juez que va a dictar sentencia ha tirado para atrás la instrucción del juez Aguirre, pues te diré, hostia, pues sí, pues al final, mira, resulta que el tal Emilio Cortés tenía razón y ya está. ¿Vale? Y aún así, con la sentencia del juez todo es subjetivo porque esto no son ciencias, esto no es 2 más 2. ¿Vale? Pero bueno, hay una sentencia, aceptamos el órgano judicial lógicamente y la acatamos y se acabó. Pero de momento no hay sentencia, tanto que os gusta que hagamos, nos hagamos eco de la presunción de inocencia, ¿vale? Pues como hay presunción de inocencia, hasta que haya una sentencia firme, tampoco habléis de esta manera. Emilio Cortés no ha destrozado a nadie, ni ha destrozado nada, ¿vale? El juez Aguirre, y aquí voy al otro punto que ataque Mr. Zitán, habla de un grupo de árbitros y esto lo comentaba precisamente también Cortés en COPE, es que claro, es que va por un grupo de árbitros pero no da nombres. Claro, pero te parece raro. Si tú no estás totalmente seguro pero tienes una sospecha, mandas a la Guardia Civil a investigar, que esto es lo que le revienta a Mr. Zitán. Es que claro, están presionando a la Guardia Civil para que investigue, para que salga algo, pero no tienes que poner ese tono de voz de burla. La Guardia Civil se convierte en labores de policía judicial al servicio de este juez y están para lo que se les diga a nivel de investigación con las herramientas que tienen a su alcance. Entonces, si el juez con todo el atestado que tiene delante de lo que le han podido transmitir tiene sospecha también de un grupo de árbitros, no va a dar nombres de momento porque no tiene base para dar nombres. Porque tú no puedes calzarle una acción delictiva a alguien con su nombre y apellidos si no tienes una buena razón para ello. O sea, entonces no entiendo por qué a Cortés le extraña. A mí no me extraña. ¿No habrá que investigar primero si efectivamente ese grupo de árbitros estaba o no estaba en el ajo? Hombre, yo creo que esto es básico. ¿Vale? Una vez que en el vídeo de Mestresitán pasa estas declaraciones de Cortés, entonces da las tres súper razones por las que nos desmonta a todos y nos deja a los madridistas pues a la altura del betún, según él. Porque lo más gracioso es que al final dice, no es que esto es lo más lógico de creer porque tenéis las imágenes ahí. Y claro, pues como es lo más... O sea, yo me autocertifico en que todo lo que yo diga, mi argumento es el naturalmente bueno. Y si no lo aceptáis es que sois fanáticos. Claro. Perdona que me... Perdona que me ría porque es que viene lo bueno. O sea, esto es lo bueno. O sea, el punto número uno, el punto número uno, porque son tres puntos según Mestresitán, el punto número uno que nos desmonta a todos es que ellos no han pagado árbitros. Claro, él manipula muy sutilmente las palabras diciendo que los madridistas vamos diciendo que el Barça ha comprado árbitros. Personalmente, yo siempre he dicho el FC Barcelona y los medios de comunicación han dicho el FC Barcelona pagó al número dos de los árbitros. Y él automáticamente dice, no, es que van diciendo que compramos árbitros. Cualquier medio de comunicación, una cosa es en un lenguaje relajado de alguien en un chat en un momento dado que diga es que habéis comprado árbitros, lógicamente es un lenguaje relajado, no tiene una responsabilidad, pero los que sí tenemos un medio de comunicación o estamos en un medio de comunicación, redes sociales o lo que sea y tenemos un cierto perfil público, siempre hemos dicho habéis pagado el número dos de los árbitros, ¿vale? Pero es que además Negreira era árbitro, hasta donde yo sé, a no ser que es que Negreira fuera ingeniero aeronáutico de la NASA y hasta donde yo sé creo que no. Entonces, en cierto modo se admite y creo que debería admitirse, perdona mi ignorancia, perdona mi ignorancia, yo nunca estaré a la altura de este señor, que la gente diga, oye, es que ha habido unos pagos a alguien que tenía como oficio en su momento ser árbitro y que luego ocupó un cargo en el CTA. Hombre, yo creo que, como digo, no sé, soldador no era. No creo que se haya, no creo que nos hayamos ido tanto, ¿no? Pero bueno, igual, automáticamente se va al punto número dos, ¿vale? Que es el de las imágenes, que me hace gracia a mí, las imágenes, o sea, te saca tres fotos, ahí, fotos, capturas de pantalla y tú dices, pero vamos a ver, tú últimamente no has visto Real Madrid Televisión, ¿no? O sea, quiero decir, no tomes Real Madrid Televisión como un medio objetivo, fíjate lo que te estoy concediendo, ¿eh? Un madridista diciéndote, no, 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 no tomes a Real Madrid Televisión como un medio objetivo, ¿vale? No lo tomes, pero claro, que es que igual que tú me traes imágenes, el madridismo también me trae imágenes, es que todos tenemos imágenes, todos tenemos una falta, un penalti, una roja, una queja, un gol, un fuera de juego, un no sé qué, pero, ¿creéis que eso solo pasa en Barcelona? Quiero decir, a mí me da, a mí todavía el cerebro me da, como dije al principio, para entender que hay una parte de la afición culé que no es ultra fanática, al contrario, gente sensata, razonable, seguro que la hay también, ¿vale? Número uno. Número dos, me da para entender que si el madridismo, fijaos en la situación que me voy a poner, voy a hacer de abogado del diablo, si el madridismo, cuentas del Real Madrid, sacan errores arbitrales en contra del Real Madrid, me da el cerebro para entender que en Barcelona tienen que estar haciendo lo mismo, pero al contrario, tirando para su equipo, lógicamente, ¿me entendéis? Entonces, claro, en este sentido, lo que no me entra en la cabeza es como a él no le entra en la cabeza que nosotros también tenemos imágenes, o sea, y si no, lo de Real Madrid Televisión se lo he mencionado porque ahí sí que han hecho un buen recopilatorio de todo lo que quiera, y más, y más. Pero el problema, y aquí es el meollo de la cuestión, es que Mr. Seitan no entiende que el delito es un delito de actividad, no de resultado. No estamos juzgando si hubo influencia o no, como dije el otro día, podrían haber estado pagando y todavía los árbitros podrían haberles estado perjudicando y todavía la conducta sería delictiva. Pero claro, él quiere llevarlo al terreno de jugadas concretas, puntuales, para decir, veis, veis, si es que no nos ayudaron, no nos ayudaron en nada, no nos ayudaron en nada. No, hombre, no. Si es que lo que se juzga no va de esto, amigo. Lo que se juzga no va de esto, en absoluto. Va de un delito de actividad. La propia intención de pagar es delictiva. Y claro, él te dice, no, es que no, no pagamos a los árbitros, no compramos a los árbitros. Le dimos dinero a las empresas de Negreira. O sea, claro, a mí me estás diciendo ahí, este tío nos toma por imbéciles, o sea, realmente por imbéciles. No me queda otra que pensar. Entonces, todo esto, edulcorado, tanto el punto número uno como el punto número dos, imitando, bueno, imitando no, inventándose lo que serían las voces de los madridistas en tono absolutamente burlesco, despreciativo hacia nosotros, en tono que, sinceramente, al único que retrata es a él. Yo no me siento representado por lo que hace, ni mucho menos. Al único que retrata es a él. El dogmatismo con el que habla, el sentimiento de superioridad con la que se expresa, con la que comunica, claro, es insultante para luego encima ponerle la guinda haciéndote o diciéndote o invitándote a que tú seas más tolerante. O sea, los demás tenemos que entender, los demás tenemos que ser flexibles, no podemos ser fanáticos, pero él, él te lo dice porque él no es fanático. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay que andar incluso insultando? Es más, incluso en su voz, cuando ya pierde completamente el control en el punto 3, me recuerda cada día más al lobo carrasco. O sea, yo a veces pienso que, como no muestra la cara, es que es el lobo carrasco. Pero bueno, igual. Y él sigue adelante con el punto 3, que va precisamente al respecto de como te he enseñado las imágenes, ya no tienes salida, no tienes excavatoria, te lo tienes que creer porque este es el punto más sensato. Cito textualmente, ¿vale? Cito literalmente lo que ha dicho. O sea, que como nos ha puesto tres imágenes, automáticamente ya no tenemos nada con lo que contrarrestar semejante argumento. Entonces, claro, ¿cómo no te vas a reír? Bueno, no me voy a reír porque realmente no es serio. No es serio. Es una persona absolutamente evolucionada al fanatismo, como digo, desde que le vi en aquel vídeo contestando a Iñaki Angulo, que hizo un vídeo 40 minutos, que ciertamente ha ocupado 40 minutos de pura argumentación con la que no estaba de acuerdo, pero al menos en la forma en la que transmitió el mensaje me pareció correcto, me pareció que tenía un punto argumental en el sentido de oye, pues puede que no esté de acuerdo con él, pero me cuadra. De eso a lo que escuché en el día de hoy es una involución, como digo, al fanatismo más radical, más ciego y más absolutamente dogmático. Alguien con el que ya difícilmente puedes sacar algo a nivel de debate, decir, mira, yo no te voy a decir que vuestra historia haya sido una mierda, no, no te lo voy a decir porque tampoco lo creo, tampoco lo creo, pero honestamente es que tampoco veo mucha diferencia, tanto que acusas a muchos madridistas de fanáticos y radicales, pues a lo mejor es que son tu espejo, amigo, te lo siento mucho, pero creo que esta argumentación en este vídeo no deja de ser una opinión subjetiva que tú haces pasar por hechos objetivos, o sea, porque tú afirmas que es que te han robado, en el punto 3 afirmas que es que te han robado, es que eso es que lo dices tú, quiero decir, es como si yo salgo a la luz pública a decir, joder, es que ¿sabéis que un día le até un cordel a mi hermana pequeña en un diente y le saqué un diente? Claro, es que soy dentista y me autocertifico en dentista. Quiero decir, no tiene sentido, ¿verdad? Pues esto igual, o sea, que tú digas que claro, que nos has demostrado, hombre, eso digo yo que lo tendrá que llevar un juez, pero claro, aquí viene el último punto, el del juez y el del debate, porque a lo largo del vídeo te viene diciendo no, esto claro, esto no es para un juicio, esto es para el debate, claro, porque sabes que en el juicio lo tienes todo perdido, porque sabes que en el juicio hay alguien que no eres tú que sí va a determinar o no, o no, que tienes o no tienes razón, pero va a ser alguien imparcial, por lo menos teóricamente, va a ser una tercera persona, pero no vas a ser tú, pero claro, a ti el juicio no te vale, no, a ti te vale el debate, donde tú básicamente vas a presentar lo mismo que nosotros tenemos, que son imágenes de robos, según tú, bueno, pues nosotros te traeremos otro arsenal de imágenes de robos, no, que es que nuestra historia está manchada, por Franco, Saporta, Di Stefano, tal, bueno, pues nosotros te traeremos a peces barba diciéndote que el Madrid fue perseguido, ¿vale? Te traeremos la historia diciéndote que desde que Franco sube al poder con la victoria de la guerra civil, el Madrid se pega pues como 20 años sin ganar una liga, 20 años no, perdón, quiero recordar 13, concretamente, ¿vale? opinión y tu versión de los hechos, por tanto, no puede pasar por algo objetivo, algo irrefutable, o sea, lo que tú tienes lo tenemos nosotros también, entonces, de verdad, en lugar de poner un título tan absolutamente simple, por no dedicarle otro adjetivo, si es que vas a darnos lecciones de superioridad, moral, lingüística, no lo sé, de la índole que sea, al menos cúrratelo un poco, o sea, poner kate y kateniñakis y garrulos, el único que retrata es a ti, es a ti, porque a personas absolutamente sensatas y racionales de cualquier parte del mundo y de cualquier equipo, este tipo de insultos, este tipo de desprecios, quien queda retratado es quien los profiere, ¿vale? No a quien van enviados, no a quien citan, no a quien aluden, sino quien los profiere, pero claro, al final, el empequeñecimiento mental que da el solo escuchar a una parte es lo que tiene, que al final te empobrece, te empobrece lingüísticamente y te empobrece argumentalmente. Yo no voy a decir aquí ni que te he dado el repaso de... No, yo no vengo a repasar nada, yo solo vengo a darte otro punto de vista, otra perspectiva para que a lo mejor se te expanda un poco la mente y digas, hostia, pues a lo mejor es que no todo el madridismo es igual, a lo mejor, pero yo ya sinceramente después del tono utilizado lo veo bien, bien difícil.